Muy buenas, chisers. Yo soy Phil Wheeler y aquí estamos, un domingo más en Músicos Hablan de Música. Hoy vamos a hablar de tres canciones de John Mayer. ¿Os interesa? ¡Vamos a ello! Os voy a hablar de tres canciones que para mí han supuesto un antes y un después en el tema de ser guitarrista o de ser músico, porque no todo es ser guitarrista, también hay que potenciar tus habilidades musicales, aparte de la técnica, quiero decir. La primera canción, no hay ningún orden determinado, es Good Love Is On The Way, que es del John Mayer Trio. ¿Por qué os hablo de esta canción? Porque tiene un riff de guitarra muy potente y que ayuda muchísimo a la técnica y siendo realmente simple, es complejo. El riff está en la mixolidio y utiliza los acordes de la y sol mayor y entre medias hace un punteo para conectarlos. Os lo toco. ¿Vale? Este riff lo que hace es venir muy bien, sobre todo para la técnica de mano derecha. Ya os digo, musicalmente me parece brutal. Para la técnica de púa viene genial. Tocado lento sería así. ¿Vale? Yo os recomiendo que os la aprendáis y que veáis qué patrón de púa os viene mejor para tocarlo. Y lo que hace es usar muy bien las disonancias para conectar uno y otro. Mirad esto cómo suena. Muy recomendada. Hay muchas más partes de la canción que están súper interesantes, pero bueno, yo he escogido esta. La siguiente canción es Believe. ¿Vale? Es muy interesante porque os lo toco. Ese es el riff. Muy interesante porque el tono es un re menor y va usando los acordes muy guay. O sea, no nos hace la típica estructura de un compás, todo el acorde y esas cosas, no. Bueno, él lo que hace es, los tres primeros pulsos los hace en el acorde del que parte el bajo y luego mete uno, ¿no? No me voy a parar a analizar la armonía, pero bueno. Este riff lo que hace también es ayudarte con el pulgar, a la hora de tocar con el pulgar. ¿Vale? Y además sirve tanto para púa. Como con los dedos. Y rítmicamente, es más complejo de lo que parece. O sea, utiliza los contratiempos muy bien. Y el último tema del que os quiero hablar es, si no es más conocido, uno de los más conocidos. Slow dancing y la burning room. ¿Vale? El tono es mi mayor y lo que hace la armonía es utilizar los cuatro acordes más importantes del tono, que son la tónica, mi mayor, su sexto grado, do sostenido menor, la mayor, que es su dominante, y si, que es su dominante. Veréis, el riff es este. Muy interesante por su musicalidad, no por su técnica, porque realmente esto es... En la mano derecha es sencillo de hacer. La mano izquierda es la que tiene aquí el jaleo, porque tiene que hacer un ligado atractivo. ¿Vale? Y, ya os digo, armónicamente es sencillo, pero transmite muchísimo. Lo que haces es empezar en el sexto grado. Y luego haces sexto, quinto, sexto, quinto. Do sostenido, si, do, si, y se va a la. Con sus tensiones. Y resuelve en mi mayor. Y el siguiente trazo es exactamente igual. ¿Vale? Ya os digo, esto me parece muy interesante por su musicalidad, por el rollo que hay que darle. Y por lo que te puede hacer mejorar como músico en ese sentido de fijarte en esos detalles. John Mayer, ya os digo, es un guitarrista muy infravalorado, sobre todo aquí en España. Quiero decir, por el público general. Porque los que son guitarristas realmente saben que es un genio y hacen cosas muy interesantes. Pero a nivel popular se le infravalorara demasiado. Se le ve como el típico artista pop y ya está. Y no es así. Y bueno, chisos, esos son los tres temas que os quería enseñar de John Mayer. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos el domingo que viene. Un saludo. Y bueno, chisos, esos son los tres temas que os quería enseñar de John Mayer. Y bueno, chisos, esos son los tres temas que os quería enseñar de John Mayer. Y bueno, chisos, esos son los tres temas que os quería enseñar de John Mayer. Y bueno, chisos, esos son los tres temas que os quería enseñar de John Mayer. Y bueno, chisos, esos son los tres temas que os quería enseñar de John Mayer.